Música 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 Hola, vamos decir hola a las cámaras Azul, verde o rojo, no importa el color El Día que es relleno, va a pasar El Día que es relleno Tiene la mirada de estirar real y mueva El Día que es relleno Ya participan unos y otros Tenemos iguales, tenemos derechos, a vivir en su libre, iguales, a vivir en su libre. ¡Mira! ¿Estás bien, amiga? ¿Qué es el río? ¡Maria! ¡Mira, qué guapo! ¡Hola, Tete! ¡Hola! ¿Te saludamos, no? ¿Nos sentamos aquí, no? Sí. ¡Hola! ¿Te saludamos? ¡Hola! 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 ¡Hola, nos sentamos! ¡Muy bien! ¡Ahí Sofía! ¡Vamos a sentarnos ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ahora de artarás? ¡Ehh! ¡Ahora de artarás! ¡Apí se senta allí, hablándole al artarás! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a leerlo y a colgarlo de nuestros árboles para fomentar la paz y la no violencia de los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡No necesitamos armas y bombas para llevar la paz. Necesitamos amor y compasión. Esto funciona. Esto le falta el... Hay un montón. Esto va a llevar mucho tiempo. Sé tolerante y empatiza con los demás. ¡Venga, Carlos! ¡Ándame a sacar un... ¡Corre! ¡Que ningún niño tenga falta de amor, cariño, etc. ¡Que todos conozcan cómo suena un te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 Por un mundo sin fronteras donde todos seamos iguales. La violencia no es fuerza, sino debilidad. Nunca podrá crear cosa alguna, solamente la destruirá. Que todos los niños del mundo tengan un hogar donde poder vivir. La paz es para ti, para mí, para ellos. La paz es universal, grandiosa y envolvente. La paz es una manera de vida, un corazón abierto, un espíritu libre, una sonrisa feliz. La paz son ellos, la paz soy yo, la paz eres tú. O caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Que la paz siempre sea el motor que mueva el mundo. Lola, ¿me lo das? Para brillar no necesitas apagar la luz de los demás. Con paz y amor la vida sabe mucho mejor. Alimenta tu corazón con paz, amor y confianza y serás feliz. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. ¿Te lo das, José Antonio? ¿Quién se lo da, Isabel? Si sientes la magia en tu interior, sabrás dar paz y amor. La tolerancia es un paso para conseguirlo. Levántate todas las mañanas con una sonrisa, amor y di no a la violencia. Amemos el mundo. Espérate, espérate, te la tú, te la tú, espérate. Venga, Antonio Diego, venga, dárselo a la ceniza. Venga, dárselo a la ceniza. ¿Caben por ahí más? ¿Me la da, Javier? A ver, dárselo a la ceniza. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Vamos, bonita, dárselo a Isabel. A ver, Manuela. Manuela, Isabel, bonita. La paz debe ser algo que desees, algo que creas, algo que hagas, algo que seas y, por supuesto, algo que regales. Dame Antonio Diego. Mirá, Fátima con los limones. Un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón, que no soy un pobre porque no tengo dinero. No tiene que ver, soy afortunado, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado. La paz y la no violencia, uno de los tesoros de la vida. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Lucha por que el respeto hacia los demás sea la semilla de ese árbol que a todos nos cobija. No te la leo, no te la leo. 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 La paz comienza con una sonrisa. La paz no tiene precio, es una manera de ser feliz. Que la paz sea una realidad y no tan solo un deseo. Que todos los niños vivan unidos en un mundo en paz. Jugando y sonriendo, no habrá lugar para la violencia y desde el respeto conseguiremos la paz. ¿Por dónde nos vamos ahora? Por detrás. Por detrás, detrás. Espérate Leo, bonito, espérate, ahora se la va. Por aquí, mira, por aquí, todo esto está vacío. Mira, aquí en esta parte hay un montón de estos vacíos. Venga, toma. La educación es la vacuna contra la violencia. Venga, Carolina, ven, chica. Javier, ¿y esa? No, es que... No, es que... No, es que la va, no, es que la va. Vamos, Carolina, con la única la tarjeta. Es un gigante mío. Venga, déjame. Eso nos va a venir para todos, ¿no? Muy bien, Carolina. No, pero tú ves que te... Eso no me deja leerla. Ah, vale. La paz es hija de la convivencia, del diálogo, el respeto a las culturas. Hace nacer la paz con el presente. Hoy, yo deseo que cada acto sea por amor, que cada palabra sea por la verdad, que cada lágrima sea por la justicia, que cada paso sea por la libertad. Y que hoy, siempre, vivamos por la paz. Esta es la última que queda. Cógela, bonita, cógela. Cógela, bonita, cógela. Venga, cógela tú, bonita. Cógela tú, bonita. Cógela tú, la tarjeta, bonita. Dásela a Isabel. Muy bien, María. Muy bien. Bueno, vamos todos por allá. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Clavecito, Antonio, sí, con la cámara. Clavecito. Clavecito. Clavecito, muy bien. ¿Nos vamos? Llegámonos. Llegámonos. Sí, ahora que me estoy en medio con un año flagrantista. Sí. Un aplauso para... ¡Bravo, niño, bravo! Sí, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.